Esta mañana, alrededor de 20 niños de la comunidad Las Torres se vieron beneficiados con bicicletas gracias a la iniciativa Bicicletón, liderada por el DIF Solidaridad, que a través de donaciones de la ciudadanía y el sector privado dieron alegría a los infantes. En entrevista con la presidenta honoraria de esta dependencia, Carla Robles Miranda, mencionó que son 60 bicicletas para entregar en otras comunidades, donde los infantes tienen que recorrer grandes distancias para llegar a sus centros de estudio. Esta ocasión se le entregaron más o menos 20, 25 bicicletas, conseguimos un total de 60. Hemos estado haciendo labor, que también entendemos que las personas, pues su economía ahorita no es la mejor, por eso puede ser usada y con el patrocinio de empresas nosotros las podemos arreglar. El chiste es que las podamos llevar a las comunidades más alejadas, Montesinaí, el Sauce, las Torres, porque los niños se puedan trasladar y jugar. Ya sabes que todos viven en las comunidades y el vecino es el compadre y todo, pero a veces las distancias son largas, sobre todo cuando iban a la escuela. Esta fue la idea principal del bicicletón, que los niños pudieran llegar a su escuela sin caminar demasiado. Pero llegó la pandemia, entonces bueno, pero ya tienen la bicicleta para que puedan utilizarla. Aseguró que han tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía, sin embargo, invitó a unirse a más personas a esta noble causa para apoyar a más niños y jóvenes. También recordó que el centro de acopio es en las instalaciones del DIF y las bicicletas pueden ser nuevas o usadas. Y si la gente se anima y nos trae más bicicletas, pues podemos llegar a más comunidades porque son 22 comunidades las que están en solidaridad. Entonces, imagínate, sería un gran apoyo que nos diera. Por favor, donen una bicicleta nueva usada para que por medio del sistema DIF de solidaridad las podamos llevar a los niños y niñas que lo necesiten. Aquí en el DIF, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y si no pueden en ese horario, nos avisan y nosotros lo esperamos o nosotros podemos ir por ellas. Mira, hay gente que tiene una bici que no usa. Seguramente ahí está. Nosotros vamos por ella y la arreglamos para entregarla a los niños o a las niñas. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.